El asesor legal Julio Montenegro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos brindó detalles de una serie de inconsistencias en el juicio de los líderes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Silvio Pineda. Llama poderosamente la atención lo que fue este inicio del proceso de juicio oral y público porque las dos supuestas víctimas que llegaron, en este caso a juicio oral y público, ninguna de ellas llevó cédula. Nosotros hicimos el cuestionamiento, se le dijo al juez que no podíamos nosotros interrogar a quien a mí no me constaba de que era quien decía ser y sin embargo aún y a pesar de los reclamos insistentes que hizo el suscrito, dichos testigos fueron evacuados. Significa para el procesado que potencialmente puede ser condenado por testigos que pudieran ser, que no sean los que dicen ser. Entonces esta situación ya quedó plasmada, hubo una protesta que dejamos sentada y así mismo siempre hay una persistencia por tratar de limitar el acceso a la palabra a las defensas en el sentido que objetamos y entonces el juez le dice al fiscal, haga la pregunta, conteste el testigo. Contrario censo decimos nosotros, cuando nosotros preguntamos algo que de alguna manera compromete el testigo, por ejemplo, yo le pregunté, ¿usted es una funcionaria pública? Sí. ¿Y usted tiene alguna afiliación política? No me objetó el fiscal. Mire, usted no puede hacer esa pregunta, me dice el juez. Ah, bueno, yo supongo que el que debe de objetarme la pregunta por ser impertinente es la contraparte, es la parte acusadora, usted es la parte imparcial, usted es la que guarda el equilibrio. Entonces este tipo de situaciones se dieron en ese caso. El asesor legal adujo que la mayoría de los testigos en contra de los líderes campesinos son trabajadores del Estado, además se refirió a un video que la fiscalía presentó de Medardo Mairena para culparlo de los delitos del cual está siendo señalado. ¿Qué pasa? Sacan un video donde aparece don Medardo Mairena caminando, incluso un poco extraño, porque ahora hay tantas artes ahí para efecto de la fotografía, pero bueno, supongamos que ella estaba efectivamente Medardo. Viene detrás de un grupo de personas, vienen unas adelante y vienen caminando en una calle adoquinada, y todos vienen en una marcha, otros vienen con banderas azul y blanco. Pero inmediatamente se hace un empalme con una imagen que de viaje se nota, que es una imagen distinta de otra situación, donde no aparece Medardo, aparecen otras personas y aparecen banderas rojas y negras. Y una tercera imagen que se empalma, donde aparece prácticamente una batalla campal de gente que está detrás de unas trincheras, de unas barricadas, y desde el otro lado gente que anda identificada como miembro de un partido oficial. ¿Qué acontece? Que esa prueba de manera absoluta constituye un elemento para imputar a don Medardo Mairena que el 20 de abril de este año, él dirigió, promovió, atacó y produjo daño en el INSS. Incluso hubo una insistencia por tratar de hacer preguntas de otra índole, por ejemplo a la administrativa, que no se había ofrecido para eso, preguntándole por los supuestos costos del daño que se había provocado al lugar. Para Noticias 12, Castalia Zapata.